¿Qué es lo que hacemos con Norma y un grupo de chicas? ¿Qué sigue la rutina en una caminata en el aeróbico? Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el calor que está haciendo esta alerta naranja. ¿Cómo lo llevan adelante ustedes? Mira, de repente tomando un montón de agua, porque estoy tomando como dos litros y medio de agua, y antes de salir a esta caminata comí un durazno bien fresquito. Entonces me hidrato, que eso es lo principal. Sí, hay que hacerlo. Bueno, ¿cómo lo llevas adelante? ¿Te hidratás mucho? Sí, sí, caminamos, nos vamos por el corredor, después tomamos agua, descansamos. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer esta caminata? Una hora. Bien, ¿sentís que esto es bueno, más allá de las precauciones que hay que tener? Sí, la verdad que sí, aparte venimos a la mañana, caminamos, después nos vamos agua. Ahora, para la gente que está en su casa sentada, ¿se lo recomiendas? Y sí, porque así después come sin culpa. Muy bueno eso. Así que, sí, por eso. Bueno, ¿hace mucho entonces que estás practicando esto, que lo haces? No, hace poco vengo a caminar, pero yo voy al gimnasio por lo general. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? ¿Al final del día cómo te sentís? No, uno se siente mejor, con más energía, pese al calor, después te pegás un baño y está bueno. Demasiado, demasiado calor. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Tu entrenamiento con las altas temperaturas? Ah, mal. Hoy, ayer, sin que hoy también, bastante. ¿Esto hace que disminuya un poco tu actividad física o la desafías igual? De mi parte, no. Trato de buscar horario y de mi parte, no. Trato de hacer lo mismo siempre. ¿Esto tiene que ver con algún deporte o es por la vida sana que querés llevar? Por las dos cosas. Porque juego al fútbol y porque me quiero cuidar. Por las dos cosas. ¿Cuál es el amor del equipo profesional?